Oigan, aniohaseyo chingus, como estan el dia de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Shiro de Shiro no Junbe Ya vieron mi video de el reto de las mascarillas coreanas, esta buenisimo Les recuerdo que mis amigos de From Sokoto Tokyo, en todas las compras que ustedes vayan a hacer a su tienda en linea Utilicen el codigo de descuento CHISME COREANO Vamos a empezar con todo lo que nos urge el chisme, porque oigan, esta semana todo esta bitch Ay, pero tambien hay noticias muy muy feas, muy tristes, que la verdad una no quisiera dar Oigan, con razon digo, porque no me veo, no tengo el lente comadres, ya el lente me da, me da formalidad, el lente ya me vuelve mas seria Vamos a empezar con una noticia muy fea, muy triste y es que resulta que el dia de hoy por la mañana, osea hoy 17 de julio de 2019 Se informo que el padre de Kim Samuel, si, este ex integrante de Produce 101 del programa, habia fallecido Al parecer se trato todo de un asesinato, la agencia de Kim Samuel no dio mas informacion, dijo que no tenian manera de corroborar esta situacion Pero que en cuanto tuvieran mas informacion por parte directa de Kim Samuel o de su familia la estarian dando a conocer a los fans Lo terrible es que el papa de Kim Samuel murio en territorio mexicano, al parecer tenia un negocio de venta de carros en la frontera con Mexico Imaginate tu estar en Estados Unidos, porque al parecer Kim Samuel esta en Estados Unidos recibiendo clases de artes y preparandose para todo esto de ser un idol Porque no es facil, imaginate que tu estes alla muy tranquilo y de repente pum vale, te den esta noticia comadres, eso si afecta y te puede volver loca Entonces, ay pobrecito de Kim Samuel por esto y la bendicion, el pesame y estamos contigo comadre Y pasando a otros temas un poco menos triste, resulta que esta semana se anuncio que Crush No saben quien es Crush, adelante con las imagenes por favor produccion Resulta que esta semana se anuncio que su contrato de 6 años con su anterior agencia se habia terminado Que ya libre era ella como Elsa, cual Elsa, construyendo su castillo de cristal, de hielo Pues va a ser la agencia que fundo PSY, asi es la misma agencia en la que esta Egon de Pentagon, Hyona y Jessie Esa misma agencia le abrio los brazos a Crush y ahora firmó un contrato con ellos Y va a estar trabajando bajo la agencia y la direccion de PSY Felicidades, porque al parecer PSY se esta llenando de muy buenos artistas Y yo veo por muy buen camino a PSY y a su agencia Ojalá pronto ya nos este dando noticias de Hyona y de Idon y de Crush tambien Porque el hace muy buena musica Felicidades comadre Crush por tu cambio de agencia Enhorabuena y seguramente te va a ir muy bien Porque talentosa eres, bonita eres Oigan es hombre eh, no vayan a creer que es mujer Porque, pero ya saben que aqui en este canal no existe el genera Oigan y vamos a hablar de YG Primeramente vamos a hablar de YG Entertainment como agencia Porque resulta que esta semana se anuncio que One, uno de sus mejores actores Y uno de sus mejores cantantes Habia ya terminado su contrato con ellos Lo que dijo One es que luego de haber participado en Show Me The Money 4 Decidio firmar con YG Entertainment Porque le habian prometido dar a conocer su musica De que iba a hacer mucha musica De que el iba a estar trabajando Pero resulta que no, al parecer no fue asi Como que no le fue tan bien Y ahora ha anunciado que va a fundar una agencia unipersonal Y que se va a centrar en su musica Que anuncio que Here Private Life Que fue un drama que se transmitio hasta mayo de 2019 Fue el ultimo proyecto que el hizo bajo YG Entertainment Que a partir de esa fecha el ya no tenia relacion con la agencia Recuerdan que el CEO de YG Entertainment Que era el hermano de Jang Hyun Suk Habia renunciado a su posicion dentro de la agencia Y tambien Jang Hyun Suk renuncio a su posicion dentro de la agencia Bueno pues ahora La unidad de investigaciones de la policia metropolitana de Seul Anuncio que Jang Hyun Suk va a ser fichado oficialmente por la policia Para ser investigado por mediaciones de prostitución Recuerdan que durante todo el problema de Sungri Y el pedo que hubo recientemente con el integrante de Icon Se revelo que Jang Hyun Suk estaba como ahi involucrado en algunas cosas de prostitución Como que el buscaba a las chicas y se las llevaba a los inversionistas extranjeros Para que se divirtieran Que el mes pasado tambien salio Que durante 2014 PSY y Jang Hyun Suk Se reunieron con inversionistas extranjeros Y que ahi habian llevado como a mujeres Para que divirtieran a los inversionistas Pues resulta que Jang Hyun Suk dijo que el no tenia nada que ver con eso Que el no llevo a nadie pero ahora con todas las investigaciones que ha hecho la policia de Seul Han revelado mas detalles de que posiblemente Jang Hyun Suk Si haya tenido algo que ver con ese pedo Y que posiblemente tambien participo en la mediacion Cuando inversionistas extranjeros solicitaron a mujeres coreanas Para llevarselas de vacaciones a Europa El hombre hundido esta yo creo Osea ya su imagen dentro de Corea del Sur ya esta muy dañada Pero evidentemente esto llega a dañar mas la imagen No solamente de el Sino de todos los artistas que el contrato Y de todos los artistas que el descubrio El publico alla en Corea del Sur ya ha empezado a especular Que posiblemente esto ya sea El fin de YG Entertainment De los grupos que estan dentro de YG Entertainment Porque la agencia cada vez mas y mas esta involucrada En este tipo de situaciones Amigos pues mientras estoy editando Este nuevo video de Chisme Coreano Salieron algunas actualizaciones acerca De lo del caso de YG Entertainment Y es que ahora se ha revelado que despues de que la policia Anunciara que oficialmente YG Entertainment Es fichado para ser investigado Las acciones de la agencia Osea las acciones de YG Entertainment A su precio mas bajo durante este año Y el año pasado Esto quiere decir que YG Entertainment Sigue enfrentando una crisis económica Que sigue enfrentando problemas económicos Y financieros debido a toda la serie de escandalos Que hay alrededor de la agencia De los que fueron los directivos Y de los integrantes de sus grupos Oigan y ya para terminar este video Porque ya se hizo bien largo también Resulta que nuestras comadres de Blackpink Fueron plagiadas Y a que ni saben quien nos las fue a plagiar El viejito del pollo frito Nos plagio a nuestras comadres de Blackpink Pero agarrense Porque no fue en Estados Unidos Donde nos las plagiaron Si no fue en China Yo ya les dije que esos chinos No son de fiar Resulta que KFS de China Esta cadena de restaurantes Donde venden pollo frito Lanzo un promocional Anunciando una de sus bebidas Donde el video musical Era claramente una referencia Al video de Do 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 De Blackpink Aquí en la pantalla Se los voy a poner Para que ustedes lo puedan ver Obviamente la reacción de los Blinks No se hizo esperar Y es que realmente Si hay una referencia Muy muy cabrona No se si podría ser plagio YG Entertainment No ha dicho nada Acerca de este tema No se sabe tampoco Si es que KFC de China Pidió los permisos necesarios Y pues nada chicos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales En los comentarios Déjenme sus opiniones Acerca de todas Estas noticias Nos vemos hasta el próximo video Bye bye